ha llevado por varios años a asignarle a una sola secretaría a nivel federal y luego se repite a nivel estatal el objetivo de reducir la pobreza. Entonces, la CEDESOL en el caso federal, la CEDESOL es local, el presidente, el gobernador, dice usted tiene que reducir la pobreza del país porque usted es una secretaría que va a los pobres y cuando el problema es de falta de empleos y de crecimiento del precio de los alimentos y de un salario que no crece, la CEDESOL no tiene instrumentos para hacer eso. Los instrumentos están en Hacienda, en Economía, en Azarapa. Entonces, parecería que en esas instancias no es su bronca reducir la pobreza, sino que está en otras cosas. Creemos que es un error garrafal en el diseño de la política social y económica. También es cierto que a pesar de algunas fórmulas concretas del ramo 33, pues no es claro el uso que se le da a los recursos en diferentes entidades. Es a veces bastante gris y opaco. Y muchas veces, como lo dijimos en su momento, no corresponde la distribución entre estados a las problemáticas de los estados. También vemos insuficientes elementos de evaluación rigurosa en entidades federativas y en municipios. Y esto es importante porque si cada año hay más recursos a las entidades federativas y a los municipios, pues uno como ciudadano les antojaría que hubiera al mismo tiempo un sistema de evaluación riguroso que nos diga a los ciudadanos qué está pasando con los recursos que crecientemente están yéndose a estados y municipios. Otros retos, la protección social ha crecido. Ya vimos que la protección social ha crecido. Complementado, complementada a la seguridad social formal, pues han crecido los programas, oportunidades, seguro popular, etcétera, que han venido a cubrir este hueco que antes en una población pobre, pues ni tenía IMSS, ni tenía nada. Bueno, ahora tiene una oportunidad, eso no tiene un subpopular. Entonces, esa es una buena noticia, pero parecería que ha crecido de una manera un poco desorganizada, un poco separado los dos. Uno es el ámbito formal, uno es el ámbito informal, unos son para otros, unos son para otros, pero además con niveles de calidad diferentes. No es lo mismo la cobertura del seguro popular que la cobertura del IMSS, ya no digamos la cobertura de los servicios privados de salud. Por lo tanto, si bien hemos estado cubriendo esos faltantes, pues esa conexión, toda esa lógica parecería que no ha estado. Un buen ejemplo también son los programas de adultos mayores. Ante la ausencia de un proceso de jubilación un poco más estructural, que nos debiera a todos, pues, a donar a la jubilación. Más bien tenemos un esquema de jubilación a nivel país, pues, fracturado, insuficiente, solamente para algunos. Y luego una multiplicación de programas de adultos mayores, locales y federales, que no están nada conectados con la problemática o con esa solución un poco más estructural. Y han crecido, pues, sin mucho nexo, prácticamente sin nada de nexo entre todos ellos. Lo cual también se refleja en una falta de coordinación entre independencias federales y con entidades federativas para el tema social. Una dispersión de programas sociales al interior del gobierno federal. 273 programas hemos detectado. O 2.000, casi 400, incluyendo los estatales. Lo cual implica, pues, lo que decíamos hace un segundo, ¿no? Pues, cada estado, cada municipio, la federación, pues, vamos sumando programas sin una lógica clara. Y cada año crecen las acciones y programas sociales a nivel estatal y federal. Ya lo decíamos, aprovechando los recursos petroleros con una lógica que parecería más política que de resultados. Y esto es entre secretarías en términos del gobierno. Si el secretario de la Secretaría 1 tiene un programa de microcréditos, pues, el secretario número 2 quiere tener un programa de microcréditos que también le dé, pues, a sus constituencies, como dicen los ingleses. Entonces, pues, uno va multiplicando programas. Ya no dijéramos en lo local, empezando por lo federal, ¿no? No existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable y en áreas urbanas y que además puedan activarse frente a crisis coyunturales. En la crisis de 2009, el gobierno federal aumentó el presupuesto de oportunidades. Con una lógica, pues, es el programa que tiene mejor presentación y mejor instrumentación, mejor operación para hacerle frente a la crisis de 2009. Pero el programa de oportunidades no es un programa de coyunturas. No es todo hecho un programa de coyunturas. No está hecho para reducir la pobreza de corto plazo. Entonces, en el Coneval decimos, bueno, habrá sido lo mejor esa respuesta a oportunidades ante un programa coyuntural o más bien necesitamos tener mejores programas de tinte coyuntural, un poquito como el programa de empleo temporal que tiene esa función, aunque es muy chiquito, en vez de todo tratado de que lo haga el programa de oportunidades. Aquí un ejemplo del tema rural-urbano. Este es un ejercicio estadístico muy sencillo, muy contable. Lo verde es, voy a tener que utilizar la medición previa de pobreza solamente por ingresos, es la medición de pobreza alimentaria, pero tenemos una serie que nos da una foto interesante. La verde es la pobreza alimentaria observada y la punteada es, ¿qué pasaría con la pobreza alimentaria en áreas rurales si le quitáramos de un plumazo a los beneficiarios los apoyos como becas, oportunidades, procampo y todo lo que uno puede contabilizar como ingreso que nos da la encuesta de ingreso-gasto? Bueno, y es un asunto solamente contable. Bueno, parecería que la pobreza crecería sin esos apoyos simplemente por el ingreso. Habrá que ver, insisto, es un ejercicio simplemente contable, ¿no? Pero lo interesante es comparar esto rural contra lo urbano, hacer el mismo ejercicio urbano. Quitemos el apoyo de ingresos a las áreas urbanas y, bueno, pues prácticamente la pobreza no cambia. Es decir, no hay el mismo nivel de atención en áreas urbanas que en áreas rurales. Entonces, los instrumentos no son los mismos y no es la misma, hijo de tierra. Luego, déjame adentrarme un poquito al ingreso que es, en el Coneval le damos mucha importancia a este asunto que dije hace rato, en el cual querer reducir la pobreza solamente a base de programas sociales nos parece que es solamente llegar a la mitad de la historia. Si en México el país no crece, si en México los precios de los alimentos crecen más que la inflación, si en México los salarios y el poder adquisitivo no crecen, pues entonces va a ser difícil complementar con programas sociales. Y aquí lo que tenemos es, por ejemplo, el año pasado, este es uno de los primeros siete meses, pero, digamos, la canasta alimentaria creció 5% y la inflación creció 1.4%, por ejemplo. Y los incrementos salariales en general se dan con la inflación esperada, no con la canasta alimentaria. Entonces, pues ahí siempre hay alguien que pierde y cuando hay la gente, los trabajadores pierden por eso. Entonces, algunos datos, algunas cifras. Por ejemplo, esta es la canasta alimentaria, la azul y roja es el crecimiento de la canasta alimentaria anual por cada mes. Y la verde es la inflación promedio. Pues lo que ha pasado en México desde el año 2008, 2007 más o menos, es que en muchos periodos, la mayoría, los alimentos han crecido más que la inflación. Y pasan dos cosas. Uno, ya decíamos, los incrementos salariales son la base de la inflación, no del crecimiento de los precios de los alimentos. Y dos, la medición de pobreza de México tiene como elemento fundamental la canasta alimentaria. Por lo tanto, cualquier incremento de la canasta alimentaria se refleja automáticamente un aumento en la pobreza por un tema de ingreso real. Entonces, siempre esta gráfica la tenemos en la página cada mes y la actualizamos cada mes. Entonces, como alerta temprana de que, pues ojo, cuando esto crece, pues seguramente la pobreza estará creciendo. Aunque no la podamos medir bien, no tenemos los datos, pues esto nos da un indicador que podamos adelantar. El ingreso con la ENIG real 2010-92, esto no vamos con la ENIG, por eso no tenemos datos nuevos. Tendremos el 2012 pronto. En el ingreso real promedio entre población pobre, por lo general, pues ha estado constante, ¿no? Tuvo la reducción en el 94, se recuperó, pero de punta a punta prácticamente no ha cambiado, ¿no? O los trabajadores con derecho al IMSS, que aquí han variado de manera muy frecuente, ¿no? Tenemos el problema del 94, 96, los problemas de 2001, los problemas de 2008, 2009, lo cual ha implicado, pues que en ningún año en México la creación de empleos formales ha rebasado los 800 mil, los 850 mil personas respecto al casi un millón que uno quisiera año con año que existieran. Y, pues esta gráfica que aquí también hemos platicado y otros también la han visto, pues el PIB per cápita mexicano, que es el rojo, comparado con países como estos, ¿no? Chile, Portugal, España, Corea del Sur, Japón, pues se quedó rezagado y somos el país con PIB per cápita más bajo, siendo que hace algunos años, pues incluso estábamos arriba de uno de ellos. Entonces, sí, sí es casi imposible pensar en un país que pueda reducir la pobreza cuando esta gráfica tiene, pues está tan plana, ¿no? Desigualdad, pues México es un país desigual casi con cualquier variable que la pensemos, ¿no? Si uno ve indígenas o indígenas, mujeres, hombres, regiones norte, sur, ya sea ingreso, ya sea nutrición o desnutrición, ya sea acceso a la educación. Bueno, México es un país desigual casi con cualquier variable que uno la mida. Esto ha tenido algunas variaciones en los últimos años, pero prácticamente, digamos, de punta a punta la desigualdad es muy parecida a la que teníamos en el 84 en el país. Y retos específicos. Hemos dicho, hemos hablado de la importancia de la meta de coberturas básicas, de servicios básicos, que creemos que hay que reconocer como una buena noticia. Lo que no ha crecido a la par es la calidad de esos servicios básicos, ¿no? Hoy tenemos más niños y más niñas en las escuelas, más personas con derecho al acceso a la salud, pero la calidad no ha aumentado a la par que la cobertura. Y lo que uno busca, el acceso de los derechos sociales que uno busca, no es el acceso nada más, sino el acceso efectivo. Que efectivamente, cuando uno tenga una credencial de seguro popular, pues hay una clínica, hay una clínica cerca, que haya buena atención, haya medicinas, haya doctores de calidad, y estamos, por supuesto, lejos de tener una calidad adecuada. Y es un ejemplo de la mortalidad materna, que si bien se ha reducido esta razón de la mortalidad materna, los datos han fluctuado, luego la Secretaría de Salud a veces tiene cambios en la definición que hay que tener cuidado, pero aún así estamos lejos de la meta del milenio del 2015, que ya está dentro de 20 minutos, y seguramente no vamos a cumplir la meta de la mortalidad materna del milenio. Estamos lejos todavía de ese elemento, que para los expertos y las expertas es un tema de acercar la calidad, de hacer expedito el servicio, y uno pudiera reducir muchas muertes maternas, muchas de estas, le llaman los expertos, son muertes prevenibles desafortunadamente. Algunos ejemplos, esto ya es una evaluación de hace unos meses, pero aquí la pongo simplemente para casi terminar, algunos programas sociales en particular que hemos analizado. El programa de oportunidades, con su presupuesto grande, con su efecto, parecería importante en cobertura, en aumento de asistencia de niños y niñas, en una reducción de la brecha de niños y niñas que asisten a la escuela, en aumento de peso y talla, sobre todo en áreas rurales, sin embargo el efecto en áreas urbanas parecería que no ha estado ahí, o no se ha visto que ha habido un efecto cierto en áreas urbanas, o es menor, dice Ileana que es menor. Muy bien. Y esta disyuntiva de que a veces se usa como un programa de protección ante coyunturas, parecería que no lo es, y una lógica en donde ha habido cambios del programa, en donde se le han, como dicen muchos, se le han colgado muchas cosas, porque es el programa con mejor información, con mejor operación, con mejores padrones, con mejor, entonces bueno, pues se antoja que este programa quiera ser el centro de toda la política social. Y ya decíamos, la calidad educativa y de salud de la población más toda. En el sexenio pasado hubo un esfuerzo bien grande de pisos firmes, y hubo un incremento importante de pisos firmes, que hay que reconocer, parecería que con pisos firmes los niños tienen menos enfermedades de asociación centrales, pero no se hizo mucho por fortalecer el resto de la casa, en los muros y los techos y el asignamiento quedó prácticamente igual, todo fue pisos firmes y hay un complemento que hay que tener. El seguro popular, pues es un seguro también bien polémico, causa siempre respirar la discusión del seguro popular, en el caso nuestro reconocemos el aumento de la cobertura, pero estamos aún en el 2012 lejos de ese cumplimiento del 100% de cobertura a nivel del país. En la Insanud de 2012, la Insanud que levanta el éxito de salud pública, nos dio que cerca de 25 millones de personas no tenían ninguna protección en salud de ninguna especie, es decir, que el objetivo del 100% de sal cubiertos que estamos todavía lejos de tener. Por ejemplo, ya no digamos el tema financiero a los estados, en donde cada estado le da el tratamiento que le parece mejor, hay 32 formas de utilizar el seguro popular y también con una salida de oportunidad en la transparencia de esos recursos. El programa de abasto social de leche parecería que la evaluación nos da elementos positivos en reducción de anemia de niños y niñas, pero el programa no llega a las zonas con mayores problemas de desnutrición en el país, es un programa mucho más urbano y por lo tanto la desnutrición más alta está en lo rural y es un reto para el programa ir a lo rural porque los costos ir a lo rural serían mucho más elevados que las zonas urbanas. Estas infantiles parecería que hay mayor participación laboral de las jefas de familia y hace falta fortalecer el desarrollo integral de los infantes y poner atención en cuidado de los niños. El programa alimentario parecería que la evaluación nos da que hay un aumento en la variedad de los alimentos de las familias con ingresos bajos, pero es un programa que sigue siendo muy pequeño y con problemas importantes de cubrir a la población que tenía pensado cubrir, que es la población en pobreza a la que ni siquiera oportunidades puede llegar por problemas, ya sea de que no tienen servicios de salud o servicios escolares o que están muy alejados, por lo tanto es un programa que no ha podido llegar a esa población, es bien difícil. De hecho, en información reciente hay un número importante de hogares de México no atendidos ni por oportunidades ni por el programa alimentario, lo cual sí sigue siendo un reto operativo bien importante para coberturas universales. Procampo, una mezcla poco clara de compensación a productores por eliminación de sus hijos desde hace 15 años y de apoyo al ingreso de población en pobreza. Hoy hay una mezcla de… parecería que el programa, hoy en el 2012, 2013, pues no sabe bien si tiene que proteger a los pobres o tiene que apoyar a los productores o qué hacer con un programa que se creó hace 15 años. Los programas de microcréditos tenemos entre 25 y 19 a nivel federal, la verdad depende de la definición, no han tenido resultados claros respecto a la generación de ingresos y de ocupación. El PEC, el programa especial concurrente que aglutina a todos los programas para lo rural y todas las secretarías, pues es una amalgama descoordinada y sin lógica de programas presupuestarios en el cual los grupos con menores ingresos han sido los medios beneficiados del PEC. Y pues una falta de información de programas estatales, no hay información clara de evaluaciones que diga cuál es el efecto de programas estatales claramente en el Estado. Ha habido avances importantes recientemente en el Distrito Federal, algunos en el Estado de México, pero hace falta mucho por hacer a nivel de otros estados. Entonces, yo quisiera dejarla aquí y platicar con este pretexto, hacer un diálogo de qué opinamos de la información y pues hacia dónde también que sea parte de la discusión, si te parece, Marielis. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una muy simple, muchísimas gracias Gonzalo. Gracias.